Mario, ¿en Guay se ane más disfrazar? En Guay no se ane más disfrazar, porque ya COVID. Pero en el colegio de un amigo muy guapo no disfrazarse. Estar somiando, ¿no sabes qué? Eso no es posible. A mí me agradaría disfrazarme de astronauta. Pues a mí de princesa, pero de las lletres. Sí, claro, con Vicent, que tenía un mestre que se deía Vicent. Eso es un libro que me ha dicho, no es más conocido. ¿Por qué el libro es dijo que me ha dicho, pero si no hay más desistos? Una chiqueta volía anar siempre bien vestida, se deía Esther. Y una otra que volía que no haya guerra, se deía Patia. Y un chiquet que volía vivir en la mar con una sirena. Claro, porque cuando ya surgaba ella a traure el valor de un río y sabía hacer la seua amiga. También había una chiqueta que volía saber cosas del seu yayo. A mí me habrá agradar la historia de una chiqueta que se va a hacer de una tomadora de pels. Esa era la receta, fería mucha risa. Yo demanaría el desig de ser el mejor chocador del fútbol del mundo. Yo demanaría que se acabara el cable. Tengo una idea. A lo mejor Vicent Pardo, el autor del libro, sabe cómo resolverlo. ¿Volem escucharlo? Qué bien. Entonces, ¿por qué no cadascú demana un desig? A ver si es cumplís. Vale, pues entonces tengo una idea. Penseu que ha dado el vostro desig. L'escriviu y después tanteu el suyo. A ver si es cumplís. L'escriviu y después de ver si es cumplís. I vaig a cumplir el meu desig que es en Ardmen. A Lloret de Mar de Viatxe. Adéu. ¿Qué es lo que pasa? ¡Se ha cumplido el 9 de 6! ¡Coque, lo has hecho realidad! ¡Yo no quiero más guerras ni barallas! ¡Pare, ya no quiero disparar más! ¡Soc la Pau! ¡Qué bien, el 9 de 6 de que no hayas que en más guerras se ha cumplido! ¡Yo creo que un mundo así que todo el mundo sea feliz! ¡Pero fe y se ha cumplido el 9 de 6! ¡Se ha acabado el COVID y podré anar a jugar a los mis amigos al fútbol! ¡Adeu! ¡He sacado una buena nota! ¡Se ha cumplido el 9 de 6! ¡Se ha cumplido el 9 de 6! ¡Se ha cumplido el 9 de 6! ¡Me han batido a dormir! ¡Qué es esto! ¡Una lluvia en esta mágica! ¡Si dorms amb mi, t'ajudaré a no tindre pesadillas amb el foc! ¡Perfí se ha cumplido el 9 de 6! ¡Vaig a probar a la thugada! ¡Sé desesperar más! ¡Pero! ¡De una vez que terminas! ¡A ver si se ha cumplido el 9 de 6! ¡La vez que no lo ries En mi deseo ser veterinario, no me voy a hacer si estás bien mucho, ahora el corazón, morve, el tezpe, ahora las orejas, esta vez también, ahora el sube, y ahora la boca. Está genial, ahora la temperatura, también está bien, y ahora la inyección, y con las portas B te vas a donar una chucha. A mi me agradaría perder el sí de ser el chiquito más rico del mundo. ¡Oh! ¡S'ha cumplido el 10 desig! ¡Coco! ¡Coco! Yo tengo la vacuna que vas a colar a todo el mundo. ¡Ah! ¡Yo te lo impediré! ¡No! ¡Porque yo tengo la vacuna! ¡Has dicho! ¡Vacuna! ¡Win! ¡Para un truco de macho! ¡Para un truco de macho! ¡Hasta ha pagado! ¡Para un truco de macho! ¡Ai! ¡Para un truco de macho! ¡Para un truco de macho! que ha cumplido el meu deseo. Creo que por fin ya tengo la vacuna contra el COVID. Sí, ya están todos vacunados. ¡Ey! Pero faltas tú. Vine para que sí que te la voy a poner. ¡Ya está! Ahora ya podremos respirar bien. El meu deseo era tener un gozo y ha entrado en mi vida, Charlie. Aniremos a pasear por el camino de la montaña. Adiós. Voy a poner la vacuna del COVID. ¡Por fin! ¡S'ha cumplido el meu deseo! ¡Puedes ir al carrer sin la mascareta! ¡Puedes ir al carrer sin la mascareta! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Gracias por ver el video.